Buenas noches. Con el permiso de la mesa, compañeras diputados y compañeros diputados, la acción legislativa de mérito pretende reformar, adicionar y derogar diversos artículos y fracciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de asignar atribuciones que ahora corresponden, en su caso a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, así como a los órganos reguladores coordinados en materia energética, como a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como también al organismo público descentralizado, denominado como Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación a Dependencias Básicas de la Admisión Pública Federal. Partiendo de lo anterior, atribuye a los sujetos obligados la responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, sustituyendo en su lugar las atribuciones correspondientes al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Asimismo, con el propósito de robustecer el bienestar social y enaltecer la equidad en el país, se otorga la facultad al Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía respecto a la medición de la pobreza, así como la evaluación respecto a los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social. Por otra parte, se pretende conceder al Ejecutivo Federal la obligación de garantizar el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes. De lo expuesto, se obtiene que al atribuir las facultades antes señaladas a las dependencias federales, surge efecto de garantizar el ejercicio de la función administrativa en forma íntegra, unitaria, transparente y menos onerosa, bajo los principios de racionalidad y austeridad republicana, así como de eficiencia, eficacia y el derecho a una mejor administración pública, eliminando todo tipo de duplicidad funcionales u organizacionales. Así que, atendiendo el apremiente compromiso de fortificar la esfera de los derechos de la ciudadanía, así como la necesidad de fortalecer las instituciones y dependencias del país, es que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 147 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito solicitar a este alto pleno deliberativo se considere atender la presente minuta de manera prioritaria e inmediata, dada la importancia y la trascendencia del tema. Por lo que pido a esta mesa directiva someta a votación que la misma sea atendida de urgente y obvia resolución. ¿Es cuánto, Presidenta?